El día de hoy, Ibai junto a Reven y Sandor presentaron la velada del año 2, el combate de boxeo organizado por el streamer español. La primer velada realizada el año pasado tuvo como combate estelar a Reven contra el Millor y una pelea recordada como la de Jägger contra Virus. En esta segunda velada de boxeo habrá un total de cinco combates. La primer pelea presentada fue la de Carola contra Spursito. La segunda tuvo a el argentino Momo contra Virus, el único que repite de la velada anterior. Lo particular de esta pelea fue que el rival de Momo era Papo, pero como contó Ibai, por problemas en las costillas del rapero argentino se tuvo que buscar un reemplazo y fue Virus. En la tercera pelea tenemos la primer pelea femenina y es la de Ari Gameplays contra Paracetamor. La cuarta y anteúltima pelea es entre dos históricos como los son Luzu contra Lolito. Por último la pelea estelar y principal es entre el actor español Jaime Lorente conocido por su papel en la casa de papel contra Mr. Jägger, quien fue el combate revelación el año pasado. En el evento de rueda de presentación se contó que la velada del año 2 será el sábado 25 de junio. ¿Y ustedes qué combate esperan más?